Bueno, pues nos vamos a otro tema porque Liliana Lago compartió de primera mano que por más trabajo que le haya costado sobresalir en su carrera, ningún reto se compara con tener una hija adolescente. La actriz Liliana Lago compartió de primera mano cómo es que ha logrado valer su calidad de actriz por encima de la imagen de símbolo sexual que se generó en los años noventas, cuando era llamada la Natcha Plus y fue la modelo de Broso, exposición que le dio popularidad. Por ejemplo, en un caso muy personal respecto a mi carrera, que te dicen, ay, porque subes cosas o haces fotografías nada más en bikini y eso, el tema de que seas mujer genera como que minimiza en tu trabajo, cuando es algo muy respetable y es parte del perfil que yo he trabajado de toda la vida, o sea, corresponde, soy coherente con lo que hago, con mi carrera y demás. Entonces, a veces esas cositas no están bien y de momento te hieren un poquito, pero hay que saber respetarse, te repito, a uno mismo y cualquier cosa que hagas en la vida, hacerla dignamente. Ya ves a actrices, ¿no? Muy talentosas que también hacen ejercicio, que también se cuidan y que también les gusta mostrar el trabajo que han hecho con ellas mismas y que el cuerpo es belleza. Y también, digo, obviamente tiene mucho que ver cómo lo muestres, pero creo que poco a poco vamos siendo menos espantados, ¿no? Y que hay más apertura a estas cosas, porque si tú te cuidas, si tú te quieres, si tú te ves en el espejo día a día y te encanta lo que estás viendo, pues también es bonito mostrarlo. Yo no le veo absolutamente nada de malo con eso. Liliana, quien es la madre de Bárbara Blanco, hija que tuvo con el futbolista Cuauhtémoc Blanco, reveló que tan difícil está siendo ser mamá de una mujer adolescente. Yo tengo mucha comunicación con ella. No te digo, ay, somos mejores amigas, porque no, soy su mamá, ¿no? Y estoy para educar. Pero lo vamos viviendo día a día y yo creo que lo más importante en esta relación es que te tengan confianza. A mí que Barbie vive conmigo, entonces de alguna manera en el día a día soy papá y mamá. Entonces me toca ser los dos personajes, ¿no? ¿Es difícil ser mamá de una adolescente? ¿Qué tan complicado ha sido, Liliana? Para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque, digo, yo sé, hay muchas personas que les encantan los bebés, ¿no? Y ahí van y los bebés. Y cuando los hijos empiezan a crecer, empiezan a tener un distanciamiento. Creo que yo he tenido la fortuna de ser al revés. O sea, no soy tan apegada a los bebés, ni soy de ir y, ¿no? ¿Sabes? Entre más años he ido teniendo a mi hija, más nos hemos acercado. Creo que tengo una química especial con los adolescentes. Entonces me busca mucho, no solo ella, hasta sus amigos, ¿no? De repente, dile a mi mamá lo que te pasó. Ay, me siento, es algo tan gratificante que vengan y te estén contando sus cosas. Claro, el ser papá de un adolescente no es tarea sencilla. Fíjate, ella tiene que ser, y lo ha sido siempre, muy prudente y muy privada con la vida de Barbarita. Barbarita, porque la cosa es desde chiquita, ¿no? Hija también, obviamente, ya escuchamos de Cuauhtémoc. Por la posición de su padre en este momento en la política, ya como gobernadora en el estado de Morelos. Entonces sí es muy bueno, como ella está viviendo aquí en la Ciudad de México, es bueno que mantiene esa, pues, secrecía con su vida. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.